La mañana de hoy se llevó a cabo la sesión solemne por parte de la directora encargada, profesora Marilena Sandoval y personal docente de la Escuela de Educación Básica Nº 35, Ciudad de Quito. Al acto llegaron autoridades de la provincia, del cantón, reinas, padres de familia, docentes e invitados especiales. La apertura del acto estuvo a cargo por parte de la profesora Sandoval, directora del plantel. Para nosotros es un orgullo que cumpla esta fecha tan inolvidable y grande nuestro querido plantel. Con esto doy apertura al acto. La reseña histórica la realizó la licenciada Daisy Ramón. En 1915, ante el crecimiento de la población escolar, esta se traslada hasta el local en donde funcionaba la tenencia política, en cuyos ramos se encontraba la cárcel. Esto permitió que por precautelar la educación moral de los niños, la escuela, habiéndose construido hasta ese entonces en un local propio para la educación de los escolares de Arquillas, se pasara a funcionar con dicha edificación de dos plantas, cubierta de teja, paredes de madera, con grandes ventanales, y se encontraban ubicadas en ese entonces en la avenida Ingeniero Lávila. Hoy, Néstor Concarla Sánchez, en Guayaquil, es decir, en donde hoy se encuentra la escuela 11 de noviembre. Ante la necesidad de un salón auditorio, el profesor López Sarmiento, en el año 1999-2000, junto con algunas promociones de este entonces, inicia la construcción del mismo, culminando esta obra en el prefecto del oro, el ingeniero Montgomery Sánchez, en el año 2009. En la actualidad, y con el nombre de Escuela de Educación Básica, Ciudad de Quito, está dirigida por la señora profesora María Elena Sandoval de Sánchez, directora encargada. Cuenta con 332 estudiantes, 14 maestros con grados a cargo. El discurso de orden por los 125 años, intervino la profesora María Elena Sandoval. Han transcurrido 125 años de fructífera labor, y lo menos que podemos hacer, es seguir con este mancomunado esfuerzo, por mantener el sitial más preponderante de nuestro querido plantel. Enlazar con gran fuerza la relación entre los agentes educativos, padres de familia, profesores y estudiantes. Entender que la educación gira en torno a los niños, porque son nuestra máxima responsabilidad, que son nuestra materia prima, que son el barro que debemos guardiar. La niña María Zambrano Rivas hizo su participación con un hermoso poema. Escuelita querida, qué linda que estás, porque tus fiestas se acercan y te vamos a festejar. Yo quiero, escuelita hermosa, tus enseñanzas a aprovechar, venir todas las mañanas con esmero y afán. Mis maestras me enseñan tantas cosas bellas que debemos aprovechar para ser hombres útiles como Moncada y muchos más. Gracias. Luego se realizó la entrega de placas y reconocimientos a los ex maestros y autoridades. También hubo la intervención de varios de ellos. De igual forma, se pronunció la señora Rocío Balareso, asambleísta por la provincia del Oro. Y hay una frase tan bonita que dijo un maestro anónimo. Ser maestro es tener vocación de vivir con pasión, de cumplir la ciencia, la mente, el cuerpo y el espíritu de los seres humanos para que sea un todo armónico con inspiración de crecer hacia la luz, la verdad y el conocimiento. Verdad, es verdad que tan noble visión la cumplimos los maestros por el bien y la educación de la niñez, muchas veces mal comprendida. Recibo un homenaje de sincera felicitación al cumplir el centésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación y aceptar el primer poder del Estado acogiendo la relevancia que a nivel cartonal y provincial ha obtenido esta querida institución. El primer personero municipal. Me siento congatulado de que esta institución educativa cumpla 125 años de fundación como alcalde lo mismo. Asimismo, señora directora, compañeros, maestros, el señor presidente del Comité Central de la Universidad de la Familia conversaba conmigo y me manifestaba de que se quería de que se le ayude con lo que es la fundición del patio de esta institución con un cuadro de la estrategia también ningún problema y lo vamos a hacer compañeros de toda en este año en este año en este año y también a pedirle compañeros vicealcalde Héctor Betancur nosotros para el próximo año está considerado la construcción de la cancha múltiple para esta institución. Creemos que nosotros como municipio hemos estado cumpliendo los diferentes sectores educativos y además de esto de esta institución que me siento orgulloso de haber reconocido el brazo de seis años ayudarles para que siga adelante y creo que el deber y el derecho que tenemos es continuar con el trabajo que sigue desarrollando la nueva directora de la institución. Y el exdirector de la escuela profesor Gonzalo Sánchez. Gracias Marilena gracias compañeros eso de rectitud y honestidad que he heredado de mi madre Esmeralda Molina Matamoros eso es lo que me gusta más gracias a la vez que se entrega de este consejero se acuerda gracias y que estas fiestas sean todo felicidad para profesores y alumnos de la escuela.